Hola a todas y todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Maffe y en este canal te comparto los mejores tips y hacks con respecto al uso de las acuarelas y el wash. Entonces, si estás empezando a pintar o si te gustaría profundizar más en diferentes técnicas, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Estoy tratando de subir contenido cada semana, así que no te olvides de suscribirte para que puedas aprender. Entonces, bueno, acá voy a pintar el día de hoy un atardecer usando wash. Para eso voy a usar mi kit de colores, se me olvidó cuántos tiene, de la marca IMI y esta es mi referencia de foto. Entonces, bueno, ahí mezclé un poco los colores, un azul con el blanco para tener como un cielo en la parte de arriba más clarito y luego lo voy difuminando con otro color. Entonces, esto lo puedo hacer siempre y cuando la pintura todavía esté un poco húmeda. Entonces, para hacer este tipo de fondos estoy usando un pincel plano porque ese me permite como abarcar más zonas y también como poder difuminar de una mejor manera. Entonces, la verdad, lo que más me gusta del wash es sobre todo hacer como estos atardeceres, estos cielos que se pueden como ir difuminando entre sí. Entonces, también para eso uso otro pincel adicional que siempre mantengo seco y cuando se me ensucia simplemente lo vuelvo a limpiar en mi vasito con agua y lo seco. Entonces, como que eso hace que los dos colores se vayan mezclando y me dé como un acabado mucho más suave. Cuando estoy pintando los cielos, hago como una semibase y después como que empiezo a definir qué partes van a quedar más oscuras y qué partes van a quedar más claras para aplicar el otro tono. Entonces, me di cuenta pues que en la parte de arriba no estaba tan oscuro como quería, entonces añadí otra capa, pero como pueden ver estoy otra vez también difuminando con los tonos que tengo abajo. Entonces, casi que ni uso pintura, es más bien reactivo la pintura con el agua y con los pinceles entre secos y húmedos me ayudo como a seguir difuminando. Una de mis partes favoritas cuando pinto atardeceres es como la diferencia de los colores que se hacen en el cielo. En este caso voy a usar como un naranja clarito, en el set que estoy usando es el color nude y simplemente estoy aplicando con un poquito de agua en mi godete y directamente al papel. No estoy agregando más blanco por el momento. No estoy agregando más blanco por el momento. Me aseguro de difuminar bien donde se mezclan los colores con mi pincel seco y para resaltar un poco más este atardecer agrego como una línea naranja en la parte de abajo del color nude. Entonces, eso le va a dar como más luz, más brillo y se va a ver mucho más lindo. Una de las cosas que me gusta también del wash es que no tengo que elegir irme de un color claro a oscuro como en acuarelas. Este simplemente le puedo añadir un color más claro encima o uno más oscuro y no pasa nada. Entonces, en el caso de cuando se trabajan como para hacer cielos, nubes y eso, a veces es como un poco tricky porque como que, bueno, en mi caso yo casi nunca quedo como totalmente satisfecha con las nubes. Aparte porque no tienen que ser perfectas, pero por otro lado a veces como que las sobrehago y las tengo que borrar otra vez. Entonces, me gusta que el wash se preste como para añadir diferentes capas cada vez que uno lo necesite o si no está totalmente feliz con lo que está haciendo, pues lo puede arreglar y lo puede repetir. Y lo bueno es que como en estos casos se usa mucho más color blanco que agua en sí, como al contrario de las acuarelas, este pues no rasga el papel. En cambio, con las acuarelas casi siempre como que le empiezan a salir pepitas y luego se empieza a arrugar y a romper. Entonces, por este lado el wash es mi preferido como para pintar cielos y atardeceres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya sé como que refleja un poco el atardecer. Entonces, para eso estoy usando el mismo color que hice al principio, como para hacer unas pequeñas manchitas y voy a agregar un poco más de naranja a donde termina mi atardecer. Eso para reforzarlo un poquito porque se secó y como que se perdió un poco. Entonces, quiero que se vea un poco más intenso. Y esto también como que lo voy esparciendo, lo voy difuminando y le voy como dando forma a esta foto de referencia. Otra cosa que me gusta de pintar atardeceres es que los paisajes en sí no tienen que ser con tantos colores ni tan detallados. Entonces, como que se pueden elegir algunos colores oscuros, medio grises y eso da la ilusión pues que se ve más oscuro y es súper fácil de hacer y súper satisfactorio. Entonces, me está encantando este nuevo set. Las pinturas son súper cremosas y aparte como están nuevas, están súper fresquitas, los colores se mezclan súper bien entre sí. Entonces, bueno, acá también voy a añadir otras partes más claritas y con las que ya tengo de fondo voy a tratar de difuminarlo para seguir dándole forma a esta ilustración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso estoy usando mi paleta transparente de resina que es súper linda. La pueden encontrar en Palette Studio, por acá les dejo el perfil y adicionalmente se pueden hacer con el logo. Entonces, esta me encanta y la otra venía con el kit. Entonces, bueno, esas son las dos que recomiendo. Y la transparente sobre todo cuando se empiezan a mezclar colores con blanco. Entonces, como que hace ver qué color se está usando exactamente como para que no hayan inconvenientes de mezclar colores que no se deban mezclar por el momento. Una de mis partes favoritas de hacer este tipo de ilustraciones es como añadir estos detalles al final. Que son como en tonos más oscuros y no tienen que ser como súper perfectos, sino con pequeñas pinceladas se va creando la forma y eso como que resalta un montón la ilustración. Entonces, lo que quiero hacer es como algunas pinceladitas que me tomen como una forma de rocas y también como que respetando el fondo gris que tengo por detrás. Entonces, no lo voy a cubrir todo totalmente, pero sí le voy a añadir como algunas formas de círculos o balos para que me dé la ilusión que son como rocas. Y también en la parte de abajo, más o menos donde empieza como el lago, le añado como una capa más oscura para que me dé la ilusión de que está como con sombra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!